que tal amigos de locos por el claudio les queremos presentar este subwoofer que es de 8 pulgadas de la marca infinity vean aquí el cono que es de polipropileno con una cubierta de fibra de carbono aquí se alcanza a ver el cubre polvo la suspensión que es muy suave no tiene para una excursión muy alta porque no es un subwoofer para un bajeo así extremo es más para tener una presencia debajo y todo muy bien controlado en aquí este aro que lo hace lucir muy elegante vean el diseño de la canasta que es de aluminio vean la calidad también aquí de las terminales de conexión positivo o negativo para que le puedan meter el cable de conexión y queda bien presionado el cable cabe mencionar que estos subwoofers tienen seleccionable el lomeaje aquí puede funcionar a 2 ohms o si prefieres si tu conexión es para 4 ohms aquí nada más le mueves y seleccionas el lomeaje de conexión que puede ser a 2 o 4 ohms vean esta es una tecnología que no cualquier subwoofer lo trae en este caso de infinity si cuentan con él la bobina de este subwoofer es de 2 pulgadas maneja una potencia de 400 watts rms vean el diseño un par de estos subwoofers o una tercia de estos subwoofers van lucir súper bien en su instalación si necesitan meterle un amplificador de buena potencia porque su sensibilidad es de 89 decibeles y estos subwoofers responden a frecuencias que van de los 34 hertz hasta los 200 hertz en la descripción de este vídeo les vamos a dejar la liga de facebook de la página que comercializa estos subwoofers así como la página de internet y un número de whatsapp para que los puedan contactar ellos se encuentran en el estado de méxico y su precio aproximado para mayoristas es de 3600 pesos pero vean la calidad de estos subwoofers ahí me gustaron muchísimo desde que los vi aquí se ve el polo de ventilación les repito no es para un bajeo así estruendoso es para un bajeo más más leve más controlado si te gusta la calidad de sonido seguramente este subwoofer te va a funcionar muy bien les repito es el modelo capa 800w de la marca infinity y Gracias.